¿Qué es el vértigo? Estamos con el doctor Fernando Sorci del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Carrá para hablar sobre vértigo. ¿Qué es el vértigo? Bueno, ¿qué tal? Bueno, el vértigo es un síntoma. En realidad es un síntoma que se asocia a otros síntomas y que conforman, en definitiva, distintos tipos de enfermedades. ¿Qué diferencia hay entre vértigo y mareo? Bueno, el vértigo, el paciente lo refiere o lo siente como una sensación de giro de él sobre las cosas o que las cosas giran sobre él mismo. Bueno, y el mareo, el paciente lo refiere como una sensación de inestabilidad, como de caminar sobre algodones, como que no tiene un piso firme, digamos. ¿Cuál es el origen del vértigo? Bueno, para entender el origen del vértigo tenemos que entender que el equilibrio está basado en tres pilares fundamentales que son el oído interno, precisamente la parte vestibular, que es la parte posterior del oído interno, los ojos y el sistema proprioceptivo que está compuesto por el cerebro que manda órdenes a los músculos y a las articulaciones para que se movilicen. Cuando uno de estos tres no funciona o hay un desequilibrio, se produce el vértigo. Bien, en el caso específico del vértigo, ¿cuáles son las causas que lo originan? Bueno, existe un mito de que la causa fundamental del vértigo es la columna cervical. El paciente pasa mucho tiempo de su vida consultando traumatólogos, haciendo tratamientos fisioterápicos, y en realidad la causa cervical es menos del 1%. La causa fundamental del vértigo es el sistema auditivo, el oído interno, y dentro de esto, bueno, tenemos distintas enfermedades. La más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. Se llama así porque es paroxístico, porque aparece de golpe, en forma brusca, es posicional porque el paciente lo siente con el movimiento, por ejemplo, cuando se pone acostado en la cama, y es benigno porque a pesar de lo aparatoso que es el cuadro, no deja secuelas concretas en el sistema auditivo. Hay dos orígenes del vértigo. Claro, estábamos hablando ahora del vértigo periférico, que cuando hablamos del periférico hablamos del oído interno, y después está el vértigo de origen central, que son los tumores, los accidentes cerebrovasculares, la esterosis múltiple, que son muchos menos frecuentes y que son de características también más lentas, se van presentando en forma más espaciada, no es un cuadro aparatoso y brusco como el del vértigo periférico. Bien, ¿qué hacer en caso de vértigo? Bueno, en primer lugar, el paciente tiene que consultar con un especialista, con un otorrinolaringólogo, para que le haga una serie de preguntas sobre cómo comenzó el vértigo, cuáles son los síntomas acompañantes, una serie de cosas. Luego el médico va a realizar un examen físico, otorrino y también neurológico, y una serie de pruebas específicas que sirven para orientarnos un poco en el diagnóstico hacia vértigo periférico o vértigo central. Y por último, se pueden acceder a ciertas pruebas complementarias, como puede ser la audiometría, la resonancia, o la videonistagmografía, para orientarnos un poco y ya poner el diagnóstico definitivo a lo que originó los síntomas. Bien, ¿en qué consiste la videonistagmografía? Bueno, la videonistagmografía es el único método objetivo que permite evaluar al paciente con vértigo. Es una prueba sencilla, que se hace en consultorio sin ninguna preparación previa, y que se basa en una conexión que hay entre el oído interno y los músculos que manejan los movimientos del ojo. Entonces lo que nosotros hacemos es estimular al oído interno con diferentes posiciones, o colocando agua fría o agua caliente en los conductos auditivos. Y esto desencadena un movimiento del ojo que se llama nistagmo. Y es captado por una cámara. Este es el aparato, consiste en una cámara infrarroja, que está conectada con una computadora. Entonces nosotros al estimular al paciente generamos un movimiento del ojo, que es este, que es el nistagmo. Entonces, dependiendo las características del movimiento del ojo, la forma en que se da, la amplitud, la intensidad de todos esos movimientos, nos permiten analizarlo y determinar si la causa del vértigo es central o periférica, y dentro de lo periférico cuál es la causa precisa que lo provocó. ¿En qué consiste el tratamiento para vértigo? Bueno, el tratamiento en realidad está basado en los distintos tipos de patología, y de acuerdo a ella, cada una tendrá su tratamiento específico. De todas maneras, para entender en términos generales, lo que tenemos que hacer es sedar el laberinto, o sea, el oído interno, y eso se hace ahora, por ejemplo, con una droga que se llama beta-istina, que es un sedante laberíntico. Eso sería el tratamiento médico. Después existe un tratamiento a cargo de una fisioterapeuta especializada, que se llama rehabilitación vestibular, y bueno, los dos tratamientos se realizan en conjunto. ¡Gracias!